60.000 maestros reunidos y llenando nada menos que el estadio Alberto Spencer de Guayaquil parecería ser algo común que no debe ser mencionado porque así actuaron ciertos medios de comunicación. El comercio no lo consideró importante y no puso nada. Para Ecoavisa tampoco era relevante y lo mismo Canal 10, no informó nada. ¿En verdad no es importante que 60.000 maestros estén juntos para definir el futuro de la educación? Al universo solo le interesa el ISPA, de esto muy poco. La hora en cambio con una fotografía dice que los maestros están obligados a leer un libro por mes. Diario Expreso, una pequeña nota secundaria y nada más. Y Teleamazonas manipulando a los estudiantes presentes buscó desmerecer el acto. En este caso estudiantes no entendían por qué estaban ahí. Estos medios ocultaron decir que la red de maestros confirmó con su multitudinaria presencia el apoyo al cambio, al camino irreversible hacia la excelencia. La red de maestros preocupada por el presente y el futuro, cuando antes la UNE, la organización que los aglutinaba, jamás tenía un solo plan. O mejor dicho, el único plan que tenía la UNE, la paralización. De hecho, servían tan solo para hacer paros y los hicieron en cada gobierno. En los 70 se dio una de las más largas paralizaciones de maestros, tres meses perdidos. En los 80, dos meses. En los 90, con Durán Ballén, otros tres meses. Y dos más en el gobierno de Gutiérrez. Para esto servía la UNE. Sus dirigentes después fueron diputados de la partidocracia. ¡Vamos, Jorge! ¡Haz meter a la gente! ¡Que se suba! ¡Que aquí no van a burlarse de nosotros, mi hermano! Ahora, en lugar de la UNE y sus extorsiones, los maestros tienen una verdadera organización que los representa. Son los nuevos tiempos, tiempos de revolución educativa y de camino hacia la excelencia. Aunque esto no sea importante para los medios comerciales, sí lo es para la población. La censura de los mercantilistas. Para ellos, la excelencia de la educación y miles de maestros impulsándola no es importante. Prohibido olvidar. Prohibido. 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 Gracias.